Hola, bienvenidos una vez más a la cocina de Vero. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo hoy, que cada semana estoy publicando una nueva receta. Si le das a la campanita de notificaciones, te avisará cuando la publique. Hoy vamos a hacer un plato de la comida povera italiana, o sea, un plato muy económico. Povera quiere decir pobre. Se llama espagueti con le brichole. Yo la aprendí a hacer en la Toscana y desde entonces se ha quedado en casa. Ya verán que lleva poquísimos minutos y es delicioso. Vamos a poner a calentar bastante agua en una cazuela para cocinar la pasta. Y mientras tanto, vamos a echar unas tres cucharadas aproximadamente de aceite de oliva en una cazuelita o en un sartén. Y le vamos a echar una cucharadita de pasta de anchoa, que es la anchoa bien picadita. Un diente de ajo grande bien picadito. La anchoa es opcional, puede hacerlo sin ella también. Y una pizca de peperoncilli. No sé, los chili flakes que le decimos acá. Vamos a ir aromatizando el aceite a fuego medio bajo con estos ingredientes. Mientras el agua se calienta y se cocina la pasta. Y en otro sartén vamos a poner media taza en este caso, porque estamos haciendo la pasta para dos personas de pan rallado a fuego bajo. Y lo vamos a ir tostando y moviendo con regularidad. Cuando el agua esté hirviendo, le vamos a poner sal abundante. Aquí, yo diría que como una cucharada más o menos. Y vamos a poner 100 gramos de pasta por persona. Aquí tengo un paquete, creo que como 450, le ponemos como la mitad. Vamos a esperar a que la pasta se suavice un poquito antes de removerla para que se introduzca completamente en el agua. Ya se puso tierna la pasta. Ahora vamos a removerla un poco para que no se pegue. Un ratito la volvemos a mover. Y cuando el agua esté hirviendo, ahí es que empezamos a contar el tiempo que nos dice el paquete que debemos cocinarla. Pues ya tenemos ahí el aceite aromatizándose. Tenemos el pan rallado, tostándose. Ya está hirviendo el agua. Y ahora vamos a poner la alarma del reloj para saber cuándo la pasta esté lista. Depende si a usted le gusta al dente o más suavecita. Por el tiempo, pero siempre guiándose por las instrucciones del fabricante porque cada paquete tiene características diferentes. Ya está la pasta al dente. La pasamos a un cuenco, una bandeja, un platón grande. Y también escurriéndola con las mismas pinzas. Ahora le echamos el aceite infusionado con el peperoncini, el ajo y las anchoas. Y removemos bien para que toda la pasta se impregne del aceite. Y por último, le echamos el pan poquito a poco, que va a estar ya doradito. Y seguimos removiendo la pasta. Van a ver cómo el pan se va pegando al espagueti. Y por último, en el mismo plato, o ya cada uno en su plato individual, le puede poner un poquito de perejil bien picadito. Y queso rallado. ¡Listo! Y a comer espagueti con ayuda de la cuchara, es como me gusta a mí comerlo. Voy enrollando en el tenedor hasta que tenga el bocado perfecto. Y hasta la semana que viene. ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito!